¿Cuál es el objetivo de la competencia? El objetivo fue otro para este Dakar, pero bueno, con las complicaciones que tuve, llegar es un gran logro. Una competencia ahí de poder lograr, es al 95% abandono, yo les digo, ustedes son testigos, cuando le dije no, por favor no me andan, no te estoy trabajando, se complicó bastante, era algo difícil y ese milagro hizo que pueda terminar el quad y bueno, llegar a Salta el otro día. La verdad que impresionante, largar un Dakar de mi país, hace unos años era algo impensado, es una realidad ahora, así que muy contento, muy motivado y para encarar el próximo Dakar en el 2018 con todo. Sí, a todo el país, la verdad que en las redes sociales es impresionante el apoyo que me dan, eso me llena energía, este deporte es muy mental y el apoyo de la gente es muy importante. A todos los sponsors y las entidades que me están apoyando para darle una continuidad a esta realidad deportiva, no estamos hablando de un proyecto, de una realidad deportiva, así que muchas gracias a todos.